muy buenas estimadas vamos a explicarles entonces el tema a continuación nuestro último tema de la asignatura de redacción 1 vamos a trabajar con lo que es el informe aquí vamos a aprender todo lo relacionado a estos documentos o presentaciones que se realizan para mejoría de la empresa o institución y también otros organismos los informes realmente son buenos que se realicen ya que le permite a esa institución ver sus debilidades puntos a mejorar entre otras cosas y por ende hoy vamos a trabajar con estos el informe se puede presentar de dos formas lo vamos a conocer también y vamos a conocer las partes que está constituido este documento titulado el informe ustedes realizarán los dos tipos de informe que le voy a explicar así que presten atención para que podamos adquirir y ver todo lo que se va a explicar en el día de hoy comenzamos entonces primero con los contenidos nuevamente le explico que vamos a trabajar con el informe las ventajas las partes de un informe las recomendaciones al momento de redactar un informe y también veremos los tipos de informe en una empresa o institución gubernamental el día a día debe desarrollarse sobre una planificación la cual debe realizarse sobre datos confiables y seguros para poder tomar las decisiones pertinentes en los distintos casos que se presenten esos datos deben llegar a los hombres y mujeres que las dirigen a través de un texto o documento llamado informe este lo elaboran los subalternos y se los hacen llegar ya sea de mano a mano por faz que eso ya no se utiliza por correo electrónico entre otros estos son la parte fundamental del informe para que se utilice y cuál es el objetivo que tiene este documento por ende es recomendable que se realice en todo momento el informe es una comunicación que se elabora con la finalidad de presentar al receptor la relación o descripción de hechos sucesos o actividades pasadas o presentes de forma clara precisa y detallada partiendo partiendo de datos comprobados y comprobables o sea datos reales no pueden colocar ahí datos inventados debe ser datos reales y confiables las ventajas que tiene de realizar un informe es que le permite la consulta individual de los datos sobre las distintas actividades en el momento que cada cual lo desee también le permite la lectura global del mismo por un conjunto a la vez o sea por un conjunto de personas al mismo tiempo si ser la base para la toma de decisiones y acciones pertinentes o sea las acciones o decisiones que se van a realizar en esa empresa y le va a ayudar el informe a ver si se toman correctamente o no a partir de ahí se van a tomar del informe de lo que resulte el informe sirve para comparar estadísticas sobre la evolución de una institución de una empresa o de cualquier investigación particular se convierte en una muestra del resultado del trabajo de quien lo realiza aquí tenemos o vamos a presentar algunas de las partes del informe no la vamos a presentar todas porque son bastante extensa son varias y voy a colocar solamente en pantalla las que ustedes van a utilizar para su trabajo final así que presten atención porque las que voy a presentar acá son las únicas que ustedes van a presentar en su trabajo final o sea no voy a presentar todas las partes del informe hablando también explicándoles que el informe no solamente se entrega en documento ustedes también pueden presentarlo a modo de diapositivas también se puede presentar de esa forma pero en este caso lo vamos a presentar a modo documento vamos a realizar un documento en este documento va a tener una portada en la primera página que debe de contener en esa portada va a contener el título del el título del informe el nombre del autor o sea el nombre de usted el nombre de la persona o institución destinataria o sea a mí ciudad y fecha de elaboración en pocas palabras la localidad donde se elaboró y una imagen relacionada al informe todo eso debe de estar en una sola página eso sería como él en la primera página de su informe la portada una sola página de todo lo que estamos hablando y bien distribuido aquí tenemos un borrón de una portada como ustedes notaran ahí tienen diferentes diseños y imágenes títulos por un lado tiene el autor que usted le va a colocar el nombre del destinatario la localidad y la fecha de ser necesario recuerden eso es un borrón y un ejemplo de cómo pueden realizar su portada la segunda hoja en nuestro informe en este caso nuestro informe final tendrá lo que es una introducción esta parte como en cualquier texto debe presentar una panorámica que registre datos como los propósitos que se persiguen esto va a introducir eso va a hablar también del alcance o límite del informe y método usado en la obtención de los datos esto es en base al tema que usted va a seleccionar luego de la introducción viene entonces lo que es el desarrollo o cuerpo en el desarrollo o cuerpo como como estamos realizando un informe analítico porque esto es un informe analítico hay que analizar usted va a colocar ahí por ejemplo las causas consecuencias etcétera ahí se coloca eso ahí en el desarrollo o cuerpo del tema que usted va a seleccionar lo que usted va a seleccionar y luego viene lo que se llama las conclusiones y recomendaciones aquí lo que vamos a presentar los resultados finales de la razón que tiene el informe de acuerdo al tema que ustedes hayan seleccionado entonces esto puede presentarse también de forma resumen o síntesis o sea con sus palabras de todo lo que usted ha presentado en el desarrollo del cuerpo ahí usted va a recomendar y va a concluir este trabajo o informe entonces aquí usted da las recomendaciones pertinentes para el tema que usted haya seleccionado eso es conclusiones y recomendaciones luego de las conclusiones y recomendaciones colocamos entonces lo que es la bibliografía anteriormente o sea en la última clase explicamos cómo se agregan las citas y referencias bibliográficas pues aquí ustedes también lo van a realizar van a agregar las citas y referencias bibliográficas sobre el tema que usted ha seleccionado ojo con eso porque aquí vamos a aplicar lo enseñado anteriormente aquí tenemos ejemplos de referencias bibliográficas esto no es una cita sino una referencia bibliográfica bibliográfica que ustedes saben que eso va en la penúltima página aquí tenemos otro ejemplo de una referencia bibliográfica para que se obtenga esta referencia bibliográfica primero tenemos que agregar la cita bien tenemos que agregar la cita bibliográfica antes de crear la referencia recuerden que una depende de la otra o sea la referencia depende de las citas recomendaciones las recomendaciones para realizar su informe es que definir cuáles son los propósitos del informe que recuerden que eso se coloca en la introducción también obviamente ustedes deben de saber cuál es el propósito por la cual usted está elaborando este informe recolectar todos los datos confiables y verificables reales que sean necesarios usted también va a organizar y esquematizar los datos de acuerdo con el orden jerárquico que guarden correr con relación al tema redactar el texto de acuerdo con los datos obtenidos revisar lo redactado hasta que esté conforme con su estilo vamos ahora a ver los tipos de informe anteriormente las partes que estábamos viendo son del informe analítico oigan bien del informe analítico la parte que vimos anteriormente recordando las partes que estuvimos viendo la portada la introducción desarrollo o cuerpo conclusiones y recomendaciones y bibliografía esas cinco partes pertenecen al informe analítico por ende estos tipos de informe que vamos a presentar el analítico y el expositivo son diferentes por ende el expositivo o informativo no lleva a ninguna de las partes anteriores que estuvimos viendo las ya mencionadas este informe solo tiene el propósito de exponer o narrar una situación tal y como es sin que intervenga ningún proceso analítico o sea que aquí no hay que analizar nada ni tampoco interpretar solamente aquí se expone o se informa aquí tampoco se obtienen las conclusiones ni tampoco se dan ningún tipo de recomendaciones porque como le dije solamente se informa o se expone algunos ejemplos que podemos mencionar de este tipo de informe son los procesos de elaboración de un producto los reportes de venta de un vendedor reportes de venta o de compra las memorias que rinden los presidentes de la república y el senado todos los pensamientos lo van a ir colocando entre otros tipos de informaciones este tipo de informe se puede presentar en modo carta o memorando cualquiera de los dos tipos es válido vamos a presentar un ejemplo de cada uno de los informes primero vamos a comenzar con el informe expositivo o informativo aquí tenemos el ejemplo de un informe expositivo como ustedes notarán tiene formato o forma mejor dicho de una carta o memorando casi idéntico primero comenzamos con la fecha y localidad en este caso porque no tiene membrete se coloca la localidad aquí tenemos el destinatario a quien va dirigido luego viene el saludo distinguido señor por este medio presentándole la relación del comportamiento de las ventas o sea que iban a exponer o informar sobre cómo se comportaron las ventas durante los tres primeros meses del año o sea enero o febrero o marzo etcétera aquí ustedes ven que dice en el mes de enero el comportamiento de las ventas fue el siguiente 15 ordenadores con monitores a color a simple esa sin presa perdón esa ahí ustedes ven que dice la cantidad el nombre del artículo y a quien fue vendida repito la cantidad el nombre del artículo qué tipo de artículo es y a quién fue vendida todo eso lo dice ahí y por cada mes en el otro mes también viene lo mismo vende impresoras apolo modelo 2300 a colegio buena fe y así sucesivamente ustedes ven que ahí solamente se está informando o exponiendo el comportamiento de las ventas ya ustedes van a seleccionar lo que ustedes deseen exponer o informar también al final notarán que se despide atentamente los reyes la vendedora y listo eso es un informe es positivo no hay que para nada analizar hay que profundizar en nada solamente se expone y se informa y vamos con otro tipo de informe que tenemos acá el informe analítico este tipo de informe se caracteriza por presentar un análisis de los datos lo que luego permite extraer las conclusiones recomendaciones sugerencias de ser necesarias son ejemplos de este informe los reportes de investigaciones científicas policiales clínicos evaluaciones del personal de una institución las propuestas para las promociones reportes conductuales de los estudiantes entre otros este tipo de informe requiere de una presentación y redacción rigurosa los datos que se analizan deben de ser comprobables no inventados entonces jóvenes aquí en este último informe que también ustedes lo van a realizar vamos a presentar un ejemplo miren esto es una serie de borra de borrador no es que ustedes van a realizar la portada así por si acaso este caso es como todo lo que debe de llevar cada página por ejemplo la portada bueno ya ustedes saben que tiene el título el autor el nombre de la persona destinada el lugar y fecha una imagen relacionada del informe que usted seleccionó etcétera eso va en una sola página no como en este que está todo ligado recuerden que esto es un borrador luego viene la introducción en nuestra página ya van dos páginas eso también va en una página aparte ya van dos páginas luego viene el desarrollo ahí usted va a dar realizar lo que es lo que es el análisis o sea cuál es el inconveniente que usted va a analizar se hace su análisis se lo presenta luego vienen las causas de ese problema que usted ha seleccionado luego vienen las consecuencias la presenta cuáles son las consecuencias se está informando pero está también analizando como ustedes vieron en la primera parte recuerden análisis luego vienen las causas las consecuencias y listo luego que usted tenga todos esos todas esas partes los análisis las causas las consecuencias etcétera usted entonces va a colocar las conclusiones y recomendaciones en otra página ahí usted concluye recomienda todo eso según lo presentado en el desarrollo del cuerpo o sea que estamos hablando que por lo menos van siete u ocho páginas de forma digital a esto no se le colocan imágenes para nada luego de las recomendaciones aunque no lo ven ahí voy a hablar de esto que falta las referencias bibliográficas recuerden eso va ahí después de las conclusiones y recomendaciones las referencias bibliográficas recuerden que para que salgan las referencias bibliográficas en el desarrollo ustedes deben de colocar las citas bibliográficas en el desarrollo deben de colocar las citas bibliográficas para que se cree las referencias bibliográficas si ustedes quieren colocar imágenes la pueden colocar pero después de las referencias bibliográficas usted le pone a eso en eso se le pone así mismo en eso y ahí usted puede colocar todas las imágenes que deseen repito aquí está el modelo de nuestro informe analítico la primera página llevará la portada segunda página la introducción tercera cuarta quinta y tal vez sexta página lo que es el desarrollo donde usted va a colocar el análisis las causas y consecuencias sin ningún tipo de imagen en la séptima página pues conclusiones y recomendaciones en la octava página las referencias bibliográficas y en la novena si quieren pueden agregar los anexos y listo ese es su trabajo final esto le valdrá también por el examen final o sea que el que haga este informe tendrá como exoneración su examen final así que recordando nuevamente sobre las tareas que tenemos para esta semana 7 aquí están las tareas en la semana 7 el informe le estoy explicando eso para que les dé el tiempo porque ya quedan dos semanas para que se acabe este bimestre y se lo aviso desde ahora para que se muevan con eso entonces el primer la primera tarea que estoy señalando es de forma digital ahí dice que van a realizarla en wall página 153 si ustedes quieren no busquen la página 153 porque aquí lo que usted va a realizar es un informe expositivo o informativo recuerden que este informe lo que hace es que permite exponer o informar una serie de compras ventas entre otros detalles que ustedes puedan colocar ahí no hay que analizar absolutamente nada solamente se expone o se informa este vale 10 puntos y no le cubre la exoneración del examen final repito este que estoy señalando no le cubre la exoneración del examen en fin a bien dice claramente trabajo final el siguiente trabajo final este si usted tiene que analizar aquí a este le van a colocar lo que es la portada la introducción desarrollo cuerpo conclusiones referencias bibliográficas y anexos este ustedes van a seleccionar un tema el feminicidio por ejemplo el suicidio la contaminación ambiental etcétera usted obviamente le va a ponerlo lo que es el análisis va a explicar las causas y va a explicar las consecuencias al final recuerden lo demás que falta entonces este si cubre la exoneración del examen final este que estoy señalando el trabajo final por ende si usted no realiza el que estoy señalando o sea el trabajo final va a tener que tomar el examen final así que decide desde ahora 14 días antes de la finalización del bimestre para que puedan apurar y realizar esta parte de los informes que obviamente tiene una puntuación muy alta así que no se descuiden con eso vayan haciendo eso desde ya para que no tengan inconvenientes entonces jóvenes estos estas calificaciones serán entregadas inmediatamente usted lo realice lo suba yo le digo por ahí mismo si está exonerada o no por la misma plataforma y ahí usted sabe que no tendrá que tomar el examen final y me despido entonces en el día de hoy en esta asignatura esperando que puedan realizar sin ningún inconveniente las asignaciones finales que le he explicado y que tengan éxito en cada una de ellas recuerda los libros curan la más peligrosa de las enfermedades humanas la ignorancia feliz resto de la noche nos vemos en la siguiente clase y muchas gracias 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 gracias